hoy les presento las diferentes versiones del general negro hola retro amigos como sabemos existen muchos villanos en cada serie y o película pero a veces los secuaces o esbirros del malo de turno son más queridos que el gran jefe en massinger z por ejemplo el varón azura es más querido que el mismo doctor infierno un caso parecido sucedió en la serie de gran massinger donde el más querido de los villanos fue el general negro a pesar que sólo era un subordinado de el emperador de las tinieblas de quien por cierto no se supo nada más de él luego de la victoria de los chicos buenos el general negro no sólo tuvo su nombre en el título de una película de más inger z sino que también protagonizó una de las batallas más épicas de la serie de gran massinger y a pesar que murió casi a mitad de la serie es un personaje muy recordado por los fans de estos robots gigantes ankoku daisobu no el general negro es un personaje de la serie gran massinger que al igual que el doctor infierno y el varón azura tiene varias versiones en los diferentes universos de más inger z y ahora mis queridos retro amigos les hablaré de algunos de ellos número 1 el general negro película más inger z versus el general negro 1974 esta película mis queridos retro amigos es una reinterpretación del episodio final de más inger z para muchos fans de la serie de más inger z el episodio 92 no fue de su completo agrado porque simplemente es un mero trámite para comenzar la segunda parte de la serie ya que más inger es destruido como si fuera un monigote de papel en esta película hace su primera aparición el general negro quien es el mismo de la serie de gran más inger la película tiene un tono apocalíptico y presentan al general negro como un ser que traerá el fin del mundo al final de este filme el general negro se les presenta a los robots protagonistas y les habla acerca de sus siete ejércitos y que logrará vencerlos número 2 el general negro más inger z episodio final 1974 en el episodio final de más inger z luego de la victoria contra el doctor infierno hace su aparición el general negro quien envía a las bestias de combate gratonius y pilanias son estos los que logran vencer a más inger z siendo salvado al final por el gran más inger es el mismo personaje que apareció en la película más inger z contra el general negro número 3 el general negro gran más inger 1974 el general negro mis queridos retro amigos es el segundo después del emperador de las tinieblas es quien dirige a todo el ejército de micene malvado e impulsivo su obsesión es llevar al imperio de micene a la superficie de la tierra y para lograrlo debe derrotar al gran más inger muere en el capítulo 31 a manos del gran más inger en un combate duro y épico es el más conocido de todas sus versiones pues muchos conocen la serie de gran más inger número 4 el general negro más sin saga 1990 en este manga el general negro es un gigante resultado de la fusión del varón azura el conde brocken el viscón de pigman y el archiduque gorgón los secuaces de god kaiser gel el general negro de más sin saga se parece a su contraparte original pero la cara en su pecho es mucho más joven y las sombreras tienen un diseño diferente con relleno y adornos después de una serie de fracasos por parte de los secuaces de god kaiser gel ellos empezaron a perder la confianza de su amo cuando el conde brocken presentó documentos de investigación sobre zeta god kaiser gel se sintió complacido pero aún así su confianza hacia sus secuaces no sería la misma entonces hizo que el conde brocken y los otros tres secuaces se tiraran a un pozo y usando su biotecnología hizo que los cuatro se fusionaran en las llamas creando así al poderoso inmortal general negro número 5 el general negro película más sin kaiser versus el general negro 2003 el general negro es el principal antagonista en la película más sin kaiser contra el general negro mis queridos retro amigos esta es una de mis películas favoritas del universo más sin guerra con un tono apocalíptico una excelente película el general negro lidera el imperio de mi kene para atacar el mundo de la superficie en este filme el anko kudaizobun es igual que su contraparte original pero lleva una armadura negra con detalles de oro en lugar de una armadura azul su capa también es de color negro en el exterior y el interior es de color rojo su verdadero rostro también es más pequeño el general negro es un señor de la guerra intimidante que desea glorificar al imperio de mi kene y reclamar el mundo de la superficie es cruel con cualquier enemigo que se oponga a él pero no está por encima de alabarlo por su desempeño el general negro aparece poco tiempo en pantalla pero sigue siendo el principal obstáculo al que se enfrenta koji kabuto en la película de más sin kaiser el general negro es un villano que aparece brevemente en más sin guerra z edición de impacto como la siguiente fuerza antagónica para enfrentar al más sin guerra z después de la caída del doctor infierno el diseño del general negro combina aspectos del nuevo anime y el diseño de la película de más sin kaiser vistiendo una armadura muy negra con relieves rojos y dorados su capa es de color rojo con un interior violeta y su verdadera cara en el pecho tiene un diseño diferente con el pelo rubio y la esclerótica roja en comparación con los diseños anteriores donde usualmente eran blancos una cadena también se extiende desde el lado izquierdo de su cintura si bien la mayoría de sus habilidades no se han visto en esta serie él es una fuerza poderosa a tener en cuenta pues su fuerza y habilidad con la espada son inmensas capaces de partir el monte fuji a la mitad número 7 el general negro sin más sin guerra 0 versus el general negro 2013 mis queridos retro amigos el tan mencionado personaje también hizo su aparición en el manga sin más sin guerra 0 contra el general negro en este manga el general negro tiene un diseño parecido al de la película de más sin kaiser llevando el estilo de armadura griega o de un guerrero romano de color negro tiene unos músculos muy notables en comparación con sus estilos anteriores su verdadero rostro está en el torso de su armadura y es un anciano barbudo el general negro maneja una espada masiva siendo tres veces su tamaño y la lleva sobre su espalda también se le muestra una gran fuerza ya que sus ataques con la espada pueden dejar enormes cortes en el paisaje debido a que es demasiado fuerte el general negro está hambriento de un rival que lo satisfaga y cuando se enfrenta al gran más sin guerra está completamente fuera de sí número 8 el general negro videojuegos de super robot wars mis queridos retro amigos si bien la lucha contra el general negro no se resuelve en más sin guerra z edición de impacto tres juegos de super robot wars lo convierten en un gran jefe él es el antagonista final de la trama de sin más sin guerra z en super robot wars bx mientras seguía como segundo al mando del emperador de las tinieblas en super robot wars b y super robot wars x en estos videojuegos mientras muestra la mayoría de sus rasgos típicos de sus otras encarnaciones como lealtad total al imperio de mikene orgullo como guerrero una personalidad cruel y despiadada etc él y tetsuya tsurugi desarrollan un respeto mutuo como guerreros y se encuentran a sí mismos como oponentes dignos tras la muerte del general tetsuya reconoce que el general negro fue para los mikene un gran héroe número 9 el general negro robot groseta 2014 mis queridos retro amigos en esta serie de obras de magic o goros el general negro también hace su aparición y es una chica gigante y muy poderosa que usa una espada y vence fácilmente a las heroínas al final de la batalla logran vencerla pues descubren que sólo es una niña y que está pilotando una especie de muñeco mecánico gigante siendo la presidenta de la compañía imperio mikene la verdad retro amigos no sé que habrá fumado el creador de esta serie mención honorífica a el general negro super riders 1976 se estarán preguntando retro amigos qué carajos es super riders bueno es la versión taiwanesa de kamen rider en este caso es la adaptación de kamen rider x llamada de pedo super rider en esta película taiwanesa se muestra al antagonista principal transformándose en una forma de robot gigantesca que reutiliza el traje del general negro que la toa animation utilizaba para sus espectáculos en vivo aunque sin su rostro humano en el pecho y con los cuernos alterados sin dudas es una mala copia del poderoso nkoku daisogun estas mis queridos retro amigos son algunas de las versiones que existen del general negro y si retro amigos muchos lo llaman el gran general de la oscuridad o el gran señor y otros lo llaman por su nombre original pero general negro es el nombre con el que muchos lo conocimos pero lo cierto es que este personaje es uno de los más conocidos del universo massinger y al igual que el doctor infierno se merecía su vídeo conocían estas variantes del general negro conocen otras versiones del personaje díganmelo en los comentarios mis queridos retro amigos bueno retro amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado no olviden regalarme un me gusta comentar compartir y suscribirse también visítenme en mis redes sociales los links están en la descripción saludos y hasta el próximo retro vídeo ¡Suscríbete al canal!